Va a ser entregado por don Santiago Díaz Mejías, que es concejal y presidente del Organismo Autónomo de Cultura de nuestro Ayuntamiento y también responsable del Distrito Tagoror, Ofra, Costa Sur. Le acompaña la candidata Anquirian y Dariana Marcano Cartagena, que representa en esta edición del Carnaval al Ayuntamiento de Arona. A exceso de presentación al mejor disfraz a Agrupación Lírica Rondaya Asociación Mammels. Diez años que parece que fue ayer, como han señalado, contando esos diez años de actividad constante para la defensa de nuestro Carnaval. Procedemos a dar lectura en el acta de nuevo al tercer premio de presentación que va a entregar la señora doña Rosario González Carballo, presidente del Organismo Autónomo del Instituto Municipal de Atención Social, acompañado por la candidata señorita Isabel Ávila Fernández, que representa al estanco Los Andenes, librería Tauro y la confitería Pastelería Zamacois. Tercer premio de presentación al mejor disfraja, Orfeón La Paz de la Laguna. Orfeón La Paz de la Laguna, con la fantasía Duque de Anjou, corte francesa del siglo XVIII, premio de Nancy Tonino Fuentes. Pasamos ahora al segundo premio de presentación que lo entregará la señora doña Zayda Candelaria González Rodríguez, concejala de Planificación del Territorio y también responsable del Taboror Distrito Salud Lasalle. Le acompaña la candidata Diana Concepción Santana Mesa, que representa la Asociación de Vecinos San Isidro del Centenero, Onda Rural Tenerife y Reforma Joaquinosa. Segundo premio de presentación al mejor disfraja para la unión artística El Cabo. El traje diseñado por Juan Carlos Armas, titulado África, con el que El Cabo se ha presentado en la presente edición de nuestro carnaval. Y vamos ahora con el primer premio de presentación que va a entregar el señor concejal Don Javier Caravallero Morales, concejal y presidente también del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas de nuestro Ayuntamiento, con la candidata Nancy González Bettencourt, que representa a Dormitorum y el Gusto por el Vino. Primer premio de presentación al mejor disfraja a las Valkirias de la Lírica. Con la fantasía Kemet, la Tierra Negra, Egipto, esa evocación a las aguas del Nilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!